¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Ja! ¡Miren! ¡Se la lleva puesta, pobre! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 hay que aguantarla, bueno gente se está por demear el partido, 88 minutos estamos ganando, vamos a ganar va a ser triunfo de Aldo Sibi, tirala buenísima, te espero, te espero total, hay que aguantarla, pasame, vos tranquilo que hay que aguantarla buenísima, vaya, vaya pájaro vaya pájaro, tiralo, bueno, no a ver, hay alguien no, no hay nadie, pájaro, buena bien, bien, ganamos un lateral, vamos a ganar gente, va a ganar Aldo Sibi, vamos, vamos, tremendo triunfo, tremendo triunfo a Vélez, termine lo más maestro, termínelo termínelo, termínelo, termínelo termínelo, termínelo termínelo, hombre bueno, espera, está, hacelo no, lo que sacó el arquero no tiene nombre, bien igual, bien igual, y si señores ganó Aldo Sibi te amo Aldo Sibi, te amo Tiburón vamos todavía gente, vamos todavía tremendo triunfo y muy necesario, una pequeña pausa y bueno locos, aquí estamos vamos a enfrentarnos a Unión de Santa Fe Altatengue, a ver qué pasa ya que venimos de una importantísima victoria gente importantísima victoria contra Vélez esperen que viaje excelente voy a llevarlo a Enrique por Garay y estaríamos, ¿no? bueno, la delantera ya sabemos los cambios de siempre y no, me falta Arias Arias adentro gente por Brum a ver, ahora sí gente estamos ahora sí bueno gente, vivimos el timo disfrutamos los primeros 45 minutos juegan el Tatengue y el Tiburón Aldo Sibi Unión, Unión y Aldo Sibi a ver qué pasa en el día de hoy hay que ganar como sea ya buenísima a ver esta excelente anda para el medio señores están al primero 5, 4, 3 ¡ay! lo que sacó el arquero bien, bien Tiburón bien Tiburón así me gusta así me gusta Aldo Sibi buenísima sigue abriendo si puedo sigo abriendo vamos Caneber vamos Franquito Caneber a ver hay alguien bien para el medio buenísima ahí está Caneber Caneber, Caneber pase para el medio Caneber está no te puedo creer lo que sacó Nerea tremendo el arquero de unión gente que se transformó hasta Stegen literalmente tremendo el arquero de unión a ver esta pasame buenísima 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 esa excelente preparen apunten disparen ¡ay! me la robó justo me la robó justo gente cuando se está por terminar el primer tiempo lindo primer tiempo de Aldo Sibi pero erramos goles como siempre no concretamos las situaciones claras a ver esta buenísima buenísima a ver si puedo tirarlo lo tiro ¡ay! Nereo Fernández o mejor dicho Ter Stegen que atajó todas hoy gente atajó todas la arquera unión que se transformó en Mark Ter Stegen literal a ver esta vamos ahora vamos Alan Ruiz Inver ¡ay! ¡ay! ¡abri! ¡abri! vamos Caneber vaya usted Caneber pasa al medio buenísima ¡ay! me cortó bien para que el peligro no se va el peligro no se va vamos otra vez Ruiz que bien Ruiz ¡ay! me cortó bien y se termina el primer tiempo gente bueno gente vivimos en team disfrutamos los segundos 45 minutos vamos Aldo Sibi que se puede vamos Aldo Sibi por su segunda victoria consecutiva viene de ganar la Vérez y le quiere ganar al Tatengue en su cancha bueno en su cancha en Europa guarda con esta Sevir Urión gente se viene Godoy un jugador que me interese mucho guarda con esta bien saquemos ay no 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 saquemos saquemos como sea guarda con esta bueno bueno que mal que le pegan locos decí que son malos gente decí que son malos vamos con esta vamos con esta vamos Alan Ruiz vamos Alan vaya a ser Ruiz que buena que buena esta gente esta no 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 te puedo creer a ver a ver a ver tócala ya esta gente si señores si señores vamos todavía Aldo Sibi viejo nomás vamos Medina viejo Aldo Sibi 1 unión de Santa Fe 0 por fin le pudimos hacer un buen a Nereo Fernández gente al fin que bien Medina que bien Medina gente vamos Aldo Sibi bien gente esta oportunidad del partido último 10 minutos vamos Aldo Sibi vamos Aldo Sibi querido vamos Tiburones tremendo triunfo gente si esto termina así es un triunfo tremendo a ver vamos Caneber bien Caneber vamos ya más hay que tenerla muchachos vamos a tenerla si vamos ganando nosotros ellos nos tienen que salir a buscar a ver Medina bien Medina bien tranquilo tranquilo alegre vamos Galvan tranquilo Galvan hay que tenerla vamos Caneber y bueno gente vamos a ganar va a ganar Aldo Sibi lindo triunfo lindo partido que jugó el tiburón la verdad uy ojo con esta que quedó nomás bandiera ay 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 bueno puede terminarlo maestro ya puede ir terminándolo maestro va a ganar Aldo Sibi va a ganar el tiburón nomás gente y ganó nomás Aldo Sibi vamos todavía ganó el tiburón una pequeña pausa gente y despedimos este tremendo video bueno gente aquí estamos con Aldo Sibi subiendo a la posición número 13 ojo que se acerca a paso de hombre a paso de hombre se acerca Aldo Sibi gente vamos eh River estudiantes Boca y Newbils hasta ahora los que están clasificando a la copa libertadores por el momento estamos clasificando gente bueno este son los partidos del mes contra Vélez y Unión a ver que más a ver a ver a ver ofertas de trabajo de clubes que voy a rechazar todas voy a seguir en Aldo Sibi por lo menos hasta que termine la temporada hay novedades en la situación por Zuccolini y Leyes vale Godoy y Villaruel se rompieron y Gimnasia nos ofreció el cargo ok vale Godoy y Villaruel afuera Neri Leyes y Franco Zuccolini pueden ser próximos jugadores de Aldo Sibi vamos a ver cuánto piden en el próximo video todo eso gente ya que el próximo video empiezan las semanas de negociaciones vamos a ver qué hacemos en el próximo video loco es importante muy importante Brum niega los rumores no Brum se va a quedar claro que sí gente pero bueno gente ahora sí sin más tiempo que perder no les quiero robar más tiempo me gustaría que se suscriban y que le den like que es gratis que apoyen la serie y bueno gente sin más tiempo que perder nos vemos en el próximo video con más y mejor hasta la siguiente bye bye